¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un fin de semana más al habitual resumen semanal que venimos realizando en Radio Televisión Mogán con respecto a la actualidad más importante de Canarias y también de su municipio. Un resumen cronológico y es que la semana empezaba el pasado lunes 14 de mayo con una noticia bastante positiva y es que la playa de Patalavaca contará con nuevos aseos públicos adaptados para personas de movilidad reducida además de un nuevo puesto de salvamento marítimo realizado para garantizar la seguridad de la zona. Nos contaba más detalles nuestra compañera y habitual presentadora de los servicios informativos de esta casa Sabina Ortega. Se han aproximado dos nuevos baños y también un módulo para personas con movilidad reducida así lo anunciaba el ayuntamiento de Mogán para mejorar esta accesibilidad y también para mejorar la seguridad en la zona a través de un puesto de salvamento marítimo. La Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias ha financiado este módulo con alrededor de 30.000 euros. A la actuación municipal se acercó la alcaldesa Unalia Bueno quien se manifestó con respecto a la bandera azul y la candidatura de Patalavaca a obtenerla. En sus declaraciones Bueno ha rechazado presentar esta playa al galardón y mantuvo que optarán por el certificado de calidad turística. Bueno nos tenemos que remontar a prácticamente en el 2016 cuando el mirador de aquí de Patalavaca prácticamente está agrietado y tuvimos que hacer una reforma para la mejora del muro porque llevaba muchos años en ese estado incluso con denuncias de las comunidades de vecinos aledañas a lo que es la propia playa. Ese muro se restableció y consecuentemente la segunda parte de esa modificación, rehabilitación de esta zona de la playa de Patalavaca y en pista al conseguir la bandera azul del año pasado pues era necesario llevar a cabo la instalación de un módulo que contemplara los aseos y salvamento marítimo. Módulo que estamos viendo que es una realidad para darle cobertura a estos servicios de servicios a esta playa de Patalavaca tan transitada por vecinos y vecinas del municipio de Mogán y porque era precisamente un requisito para conseguir en el 2019 la bandera azul. Con la polémica que ha suscitado de quitar la bandera azul en playa de Mogán pues Mogán va a rechazar ser candidata en este caso con Patalavaca a ser bandera azul porque creemos que se ha cometido una injusticia con playa de Mogán. Por tanto al final los vecinos y vecinas y los turistas lo que quieren que los servicios en las playas se presten en condiciones con unas buenas calidades, unos buenos servicios y esto es una prueba más de las dotaciones que se está llevando a cabo en las diferentes playas del municipio de Mogán ya que debemos volver a recordar que recibimos un millón de turistas al año y uno de los grandes beneficios que tenemos aparte del clima son las zonas de playa y litoral. Esta inversión la ha sufragado 100% el gobierno de Canarias alrededor de 30.000 euros dentro de los planes de mejora de infraestructuras turística que tenemos en el municipio y entre ellas este módulo de salvamiento marítimo y los que son los aseos para masculino femenino junto con el de discapacitado para darle cobertura a las personas con movilidad reducida que vienen a visitar esta playa y disfrutar de ella. Y el personal administrativo de Agüímez Ingenio Santa Lucía y Mogán han realizado durante las últimas semanas cursos de prevención sobre la violencia de género para garantizar una mejor gestión en casos de este tipo. Personal administrativo de Agüímez de Santa Lucía de Tirajana y también de Ingenio así como el personal del municipio de Mogán para desarrollar una localidad un curso de prevención sobre violencia de género y una mejor gestión de los casos que ocurra esta problemática a través de una formación teórica en el complejo David Silva personal administrativo como policía y guardia civil han podido recibir nociones para poder conocer e identificar posibles víctimas de violencia además de cómo actuar si se detecta esta vulneración. En la sesión formativa también se han podido poner en práctica los conocimientos como informaba la psicóloga sanitaria y forense Melania Lozano encargada de dirigir estas sesiones. Sí, hoy vamos a realizar unas sesiones formativas en violencia sexual contra mujeres víctimas que por parte de la Fundación Márgenes y Vínculos intentamos llegar a todo el personal, a todos los profesionales que están implicados pues en esta problemática de este tipo de delitos que sabemos que este delito pues tiene un aliado muy poderoso que es el secreto, es la vergüenza, el tabú entonces crea un fenómeno de invisibilización que es muy difícil detectarlo. Por otro lado también trabajaremos una serie de indicadores tanto específicos como compatibles con probable abuso para que los profesionales puedan detectarlo y derivarlo así a servicios sociales con un informe técnico y que nos los deriva a través de la Dirección General del Menor. Entonces básicamente la sesión formativa irá basada en esto y también jugaremos un poquito para fomentar la conciencia social sobre mitos y realidades que están perpetuando como otro de los nutrientes pues este tipo de violencia. Además de la parte teórica y juego vamos a realizar seis casos prácticos que dividiremos pues al aforo en seis grupos de trabajo donde les ayudaremos a detectar todos esos indicadores en cada caso práctico que es real además son casos nuestros y después resolverlo en conjunto y ayudarles en aquellas dificultades que puedan presentar. Estamos hablando de un proyecto que bueno que el Cabildo pues ha abierto esa puerta en Andalucía por ejemplo la Fundación Márgenes y Vínculos lleva trabajando más de 20 años sobre esta problemática y aquí en Canarias en cambio pues no hay una fundación hasta ahora que pudiera trabajarlo entonces aunque ha sido un proyecto muy corto que finaliza ahora el 1 de junio las características del mismo y la demanda del servicio pues sería necesario esta ampliación. Y continúan las formaciones enmarcadas en el sector primario por parte del Cabildo de Gran Canaria conjuntamente con el Ayuntamiento de Mogano. Se están realizando conjuntamente varias formaciones ahora le toca el turno a un curso de manipulador fitosanitario que arrancará el próximo 4 de junio y se desarrollará hasta el 25 de ese mismo mes. Un curso gratuito pero que tiene como plazas limitadas por lo que es necesario realizar una inscripción que estará disponible en el portal de la institución insular hasta el próximo 25 de mayo. Recuerden que el próximo 16 de este mismo mes arrancará el curso para la boda del aguacate en la cooperativa de agricultores del municipio. Y el anterior fin de semana se vivían momentos bastante especiales en Benegueras enmarcados también esta vez en la semana cultural. Este domingo se vivía ese plato fuerte enmarcado en la celebración en honor a la Virgen de Fátima a la que acudieron unos 200 vecinos y vecinas de la zona así como parte del grupo municipal. La comitiva que se desplazó por las calles del barrio celebrando la procesión de las antorchas portaron estos materiales hasta llegar a la plaza central del pueblo. La semana cultural que finalizaba este domingo también ha contado con actividades para los más pequeños así como talleres de cocina y de danza. Aunque la semana ha finalizado el próximo domingo también habrá una actividad especial, una visita al nuevo acuario de Boema del Mar en la capital Gran Canaria. La página de sucesos se abría con una imagen muy poco habitual y es que una barca ardía en llamas en la zona del puerto de Arguineguín dejando sin duda una de las noticias más impactantes de la semana. Se trata de una embarcación que ardía en este muelle dejando una estampa poco habitual. El fuego que levantó una gran humareda pudo ser sofocado gracias a la intervención del equipo de emergencias del consorcio de bomberos, la guardia civil así como equipos de la policía local y salvamento marítimo. Nos vamos rumbo al martes cuando conocíamos datos bastante positivos para el municipio y es que un año después de lanzarse la aplicación del ayuntamiento de Mogán esta cuenta con nada más y nada menos que 2.000 descargas de 2.000 usuarios diferentes. La aplicación facilita al ciudadano y al turista toda la información del municipio y del ayuntamiento de Mogán en la propia palma de la mano. La aplicación de Mogán ya se encuentra disponible de forma gratuita para móviles Android e iOS y está habilitada en cuatro idiomas español, inglés, alemán y noruego. Entre los apartados de información que contiene la aplicación móvil de Mogán se encuentra la información diaria del ayuntamiento, un calendario de eventos, actos y actividades organizadas por el ayuntamiento, ofertas de empleo, alertas meteorológicas, cortes de tráfico, buzón del ciudadano, farmacias de guardia, consulta de salidas y llegadas del aeropuerto, información de puertos y horarios o consulta del tiempo real en varios puntos del municipio. La aplicación también permite comunicar incidencias o averías con fotografías adjuntas de cualquier área desde un bache en una carretera hasta una farola en mal estado. La aplicación de Mogán facilitará al vecino también trámites como la solicitud de un certificado de viajes, el pago de tributos o la reserva de instalaciones deportivas. La aplicación fue puesta en marcha hace poco más de un año y medio. Ha tenido una buena acogida entre los moganeros y moganeras con alrededor de unas 2.000 descargas para las dos plataformas y hoy Android. Dentro de esta aplicación el apartado más utilizado es el sector de incidencia donde el ciudadano ve cualquier desperfecto en la vía pública y nos las hace llegar de manera directa y la intentamos solucionar lo más breve posible. Hemos recibido desde que está puesta en marcha alrededor de unas 800 notificaciones en diferentes puntos del municipio. Esto no quiere decir que la relación de los ciudadanos con las nuevas tecnologías cada vez más estrechas, igual que de estrechas se está haciendo la relación entre el moganero y moganera y con la administración pública. Desde el grupo de gobierno estamos muy contentos con el resultado que se ha obtenido a través de la aplicación y animamos al que no se la haya descargado todavía, bueno, pues que lo haga. Y los ocho aeropuertos canarios registraron más de 15 millones de pasajeros en el primer cuatrimestre del año, lo que supone un incremento del 4,4% con respecto al periodo del 2017. Ya ha salido el informe de AENA en cuanto a las tasas de aeropuertos y en total los ocho aeropuertos canarios han registrado un total de 15 millones de pasajeros en el primer cuatrimestre del año, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al mismo periodo en 2017. De la cifra total de pasajeros comerciales, 9 millones corresponden a tráfico internacional con un descenso de 1,8% respecto al mismo cuatrimestre del año pasado y 4 millones a tráfico nacional con un aumento del 20,2%, lo que se indica un bastante aumento. Los aeropuertos del archipiélago con mayor número de pasajeros durante estos cuatro meses fueron Gran Canaria y Tenerife Sur con 4 millones y 3 millones respectivamente, ocupando el quinto y sexto lugar de la red de AENA. El miércoles se abría con una de las noticias más positivas de la semana y seguramente también del año, como es el descuento del 75% en los vuelos para los residentes de Canarias. Acuerdo entre Nueva Canarias y el Partido Popular para realizar un descuento en los billetes entre la península y Canarias del 75%. Finalmente, las negociaciones entre ambos partidos se han traducido en ese perseguido descuento al 75% entre los vuelos de Canarias a la península, los residentes en las islas van a poder disfrutar de este acuerdo histórico que se blindará al nuevo régimen económico y fiscal autonómico, lo que evitará renovar el descuento cada año. Este 75% permitirá poder volar a la península por lo menos de 30 euros en viajes de ida y vuelta, una negociación sellada tras dos semanas de negociaciones que se incluirán en los presupuestos generales del Estado, en los cuales el voto del diputado nacionalista Pedro Quevedo era vital. Tras este pacto entre Nueva Canarias y el Partido Popular, se aseguran desde el Ejecutivo Central el voto 176. 5 millones y medio de cupones de la ONCE se repartieron por toda España, dando muchísima publicidad al municipio con la estampa incomparable de la Playa de Amadores. La Playa de Amadores como protagonista de una partida de 5 millones y medio de cupones en los que aparece el municipio enmarcados en la serie Mi Pueblo, en la que la Playa de Amadores recorrerá todo el territorio nacional. Una partida de cupones que dejarán 55 premios de 35.000 euros a las 5 cifras. Además, los afortunados y afortunadas tienen la oportunidad por medio de bromas de jugar también la serie y ganar la paga de 3.000 euros al mes durante 25 años. Alumnos y alumnas del curso de marketing recibieron el pasado miércoles una charla por parte de los agentes que llevarán la seguridad del próximo Centro Comercial de Puerto Rico. Varios encargados del nuevo proyecto del Centro Comercial de Puerto Rico para ofrecer una charla a los alumnos y alumnas del ciclo formativo de marketing y comercio que han recibido hoy una charla a cargo de varios agentes, entre ellos el CEO de esta instalación y uno de los empresarios que actuará allí para trasladarles conocimientos en cuanto al mundo empresarial a estos jóvenes que en breve van a filanizar sus estudios y vivirán la experiencia del mundo laboral. Vamos a escuchar sus impresiones. Y lo que le hemos explicado a ellos es con imágenes gráficas cómo va a quedar, le hemos explicado la filosofía que hay detrás de este proyecto y cómo se ejecuta en cuanto a los plannings y demás. Le hemos dado algunas explicaciones de cómo funcionan los comercios, hemos hablado de algunas cosas de alquiler, hemos hablado de la gestión del día a día, hemos hablado de las tendencias en cuanto a que los comercios cada vez tienen que preocuparse más de que el cliente se sienta a gusto dentro del establecimiento y les hemos recordado dos temas muy importantes a la hora de ellos en el futuro, trabajar en el comercio como es el inglés, fundamental en Canarias, yo creo que el inglés debía ser obligatorio en Canarias en todos los cursos, en todos los colegios, pero bueno, tenemos una gran deficiencia de personas preparadas en el inglés y también les hablé de lo importante que es la actitud. Se celebraba el Día Internacional de las Familias, por lo que había un programa especial de Radio Televisión Mogán trasladándonos hasta el edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento para contar con la participación de todos los vecinos y vecinas. En este edificio pudimos hacer un programa en el que participaron también todos los vecinos y vecinas que quisieron acercarse a conocer los consejos y enseñanzas de este psicólogo Oscar Lorenzo, quien ofreció herramientas para mejorar la comunicación en el núcleo familiar y en aquellos hogares que cuentan con niños y niñas a su cargo. Allí también asistió la concejala de Educación, Pino González, quien también valoraba esta iniciativa. Noticia positiva también para abrir el jueves y es que Mogán apuesta por la empleabilidad futura de los beneficiarios del Plan Extraordinario de Empleo. Así, la alcaldesa del Ayuntamiento, Analia Bueno y otros representantes del Gobierno Municipal han asistido a la jornada taller para la formación en competencias sociales y de empleabilidad que han recibido los beneficiarios del Plan Extraordinario de Empleo Social 2017-2018. Más de 50 beneficiarios de este plan han asistido al taller impartido en el Salón de Actos del Complejo Deportivo David Jiménez Silva y el objetivo de esta jornada ha sido la de adquirir las habilidades sociales necesarias para afrontar la búsqueda activa de empleo cuando finalice el plan a finales de junio. Durante los seis meses de duración de este programa de empleo han atendido las necesidades y demandas de las diferentes áreas del Ayuntamiento y del municipio de Mogán. Y en la Plaza Sarmiento se presentaba una nueva edición de Expo Mogán, una actividad que se va a desarrollar a finales de este mes. A través de la Consejalía de Cultura, un programa muy lleno de actividades de cultura, gastronomía, conciertos y puestos de ventas artesanales, entre otras actividades en el pueblo de Mogán. Ayer se presentaba esta programación por parte de la Consejera de Cultura, Grimanesa Pérez. Escuchamos algunas de sus declaraciones. Las zonas de aparcamiento que tenemos son las que tenemos. Intentamos adesentar lo que es cerca del cementerio, todas unas planadas de tierra que suele haber y que se utilizan también para las fiestas de San Antonio. Y luego también le aconsejamos a los vecinos que puedan aparcar en la zona de playa de Puerto de Mogán o en la zona del cercado y luego con global se pueden tranquilamente transitar entre lo que es el barranco de Mogán, desde la playa o el cercado hasta el pueblo de Mogán. Estos dos días estarán llenos de actividades para todo tipo de edades, para la participación de todas las generaciones, poder disfrutar de una calle San José que prácticamente los vecinos y vecinas de Mogán Pueblo la disfrutamos solamente tres veces al año con la romería Expo Mogán y Noche Mogán Nocturno y animar a todos aquellos vecinos a acercarse y a compartir este fin de semana de eventos en el casco histórico de Mogán, que después, el siguiente fin de semana, entraremos en las fiestas patronales de San Antonio de Padua. Sin más, le voy a pasar la palabra a Grimaneza, que ahondará mucho más en lo que es la programación en sí, agradecer a todos aquellos colectivos y también personas individuales que han participado activamente para enriquecer este programa que todos los años superamos el nivel de participación de todos aquellos artesanos, todas aquellas personas, artistas que quieran exponer y disfrutar de sus maravillas con todos los vecinos y vecinas del municipio de Mogán. Así que, sin más, animarles a participar de este fin de semana y concentrarnos todos y disfrutar. Muchas gracias. Y durante la semana se repartieron mosqueros en Mogán dentro de la campaña de control de la mosca 2018 entre unos 70 agricultores. A los agricultores pequeños del municipio, en total, 70 agricultores van a recibir esta iniciativa dentro de la campaña del control de la mosca de la fruta de 2018 que presentaron su solicitud promovida a través de la Consejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Con esta iniciativa, el consistorio continúa apoyando a los pequeños agricultores del municipio y apuesta por esa iniciativa que dejaba atrás el cabildo de Gran Canaria. Viernes, último día a nivel informativo de la semana, cuando arrancábamos con las imágenes más importantes que nos había dejado la visita del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al municipio de Mogán. Fue recibido por la alcaldesa Onalia Bueno y destacó el gran trabajo que está realizando al frente del municipio. Para nosotros, como gobierno de Canarias, la educación es una prioridad porque es donde comienzan los cambios que de verdad luego perduran en el tiempo. Y bueno, ahora afortunadamente estamos poniendo recursos y estamos no solo trabajando en materia educativa, material didáctico, sino pudiendo afrontar infraestructuras importantes y innecesarias como esta. Después decirles que a Onalia es imposible decirles que no. Entonces, no tenía más remedio. Allá por el mes de abril me dijo, vente, vente, Fernando, que vamos a hacer una visita al municipio. Y la verdad es que nos pegamos como 20 kilómetros caminando porque me lo enseñó de arriba a abajo, nos lo pateamos todo, vimos todas las necesidades, me mandó una listita, me mandó un WhatsApp y además me dijo, y esto es lo que quiero que haga. A partir de las 5 de la tarde se producía esa visita por parte del presidente del gobierno al colegio de Mogán en un acto en el que estuvo también acompañado por la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Universidades, Ana Dorta. Y también estuvo la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, entre otras autoridades municipales. Un techado que podemos ver en las imágenes de una de las canchas del Centro Educativo de Mogán, la más situada al norte y con una zona de juego para proteger del sol a los más pequeños, sobre todo en verano. Una inversión de más de 200.000 euros por parte del gobierno de Canarias y la alcaldesa, Ana Lía Bueno, celebraba esta actuación. El techado del CEO de aquí, de Mogán Pueblo, una reivindicación histórica por parte de los AMPA que están establecidos en el CEO y también en general por parte de la comunidad ecotiva. Debemos recordar que el municipio de Mogán tiene muchísimas horas de sol al año y la verdad que hacer educación física siempre con el sol permanente, pues la verdad que era una de las cuestiones que nos planteaban cuando hemos sido grupo de gobierno, tanto el director como los propios padres. Así que estamos de enhorabuena en la complicidad que ha tenido el gobierno de Canarias casi al inicio de la legislatura el mostrar esta necesidad y por fin hoy, bueno, la estamos inaugurando con la presencia del presidente del gobierno de Canarias que ha sido un lujo volverlo a tener en el municipio de Mogán. En Mogán, claro, que quedan muchas cosas pendientes. Dese cuenta que 12 años de gobierno del Partido Popular, pues la verdad que gran parte de las infraestructuras básicas se han dejado de acometer. En Mogán, siempre hemos dicho, un municipio donde no ha tenido problemas económicos pero ha tenido un problema de gestión. Gestión que estamos intentando este grupo de gobierno, resolver precisamente entre otras cosas con lo que estamos celebrando hoy. Cosas básicas que lo único que hay que hacer es ponernos a trabajar conjuntamente con el órgano competente, en este caso el gobierno de Canarias, para que esto fuera una realidad. Voluntad política y lo que ha dicho el presidente, trabajar conjuntamente. Y es un lujazo poder trabajar con una alcaldesa y un equipo de gobierno como el que tienen en Mogán. Primero porque son conscientes, porque colaboran, porque además cuando tenemos alguna dificultad siempre hay una solución, nunca hay un problema. Y todo con muy buen talante, con una buena sonrisa, con exigencia, por supuesto, porque ella tiene clarísimo que obedece a su pueblo y va a hacer lo que tenga que hacer para poder cumplir todo lo que se comprometió con el pueblo y lo está cambiando. Lo está cambiando, le está dando un giro de 180 grados. Y la verdad es que para nosotros poder contar con ella y con todo su equipo es un lujo. Decirles además que, por supuesto, que cada vez que vengan y tengamos la llamada, vendremos. Que quedan muchas cosas por hacer, lo sabemos, el director también nos lo recuerda. Y que poquito a poco esos jóvenes y esos niños y adultos que salen de nuestro sistema educativo están más preparados, están más formados y lo que decimos es que estén más dispuestos a encontrar un puesto de trabajo. Que de verdad, esa formación luego repercuta en encontrar un puesto de trabajo de calidad y bien remunerado. De verdad, muchísimas gracias. Y alcaldesa, es un honor estar aquí y muchísimas gracias por dejarnos trabajar contigo por hacer mejor este municipio. Para continuar, en materia política, la Corporación Municipal acudió el pasado jueves al acto organizado por Canarias Enora en el Hotel Baobab del sur de Gran Canaria. Fue un acto histórico. Por primera vez en la historia, se reunió a los siete presidentes del gobierno de Canarias que analizaron, junto al director de ese medio, junto a Pedro Guerra, la actualidad del archipiélago. Un evento realizado por el periódico digital Canarias Enora para analizar los 36 años de autonomía del archipiélago. Este evento aunó a diversidad de cargos políticos y personalidades de Canarias y en el que se vivieron momentos muy emotivos, además de un sinfín de anécdotas de los años de mandato de cada cargo. A este acto también acudió la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, quien analizó los retos que aún quedan por conquistar en esta autonomía. Yo creo que como la mayoría de las comunidades autónomas, como hemos sido comunidad autónoma, hemos madurado con el paso de estos 30 y pico años, con la autonomía de la comunidad autónoma de Canarias, pero todavía nos quedan muchas materias importantes, sobre todo que afectan a la parte turística, como somos el municipio de Mogán, San Bartolomé de Tirajana, y el resto de las islas que tienen costa, la materia y la competencia, entre otras, de costa. No tenemos que seguir, a día de hoy tenemos que seguir permaneciendo en contacto con Madrid cuando debemos ser nosotros mismos, como personas mayores y como adultos, los que tendríamos que regular en esta materia y desprendernos de lo que es la centralidad en Madrid. Por tanto, todavía nos queda mucho trabajo para hacer, pero bueno, el gobierno de Canarias está en la senda y tarde o temprano tendremos que conseguirlo. La Feria FIMAR, que se va a desarrollar durante todo el fin de semana y donde los niños podrán disfrutar de las numerosas actividades que pone a su disposición, fue presentada también el pasado viernes en Santa Catalina. Y hoy arrancaba la octava edición de la Feria de FIMAR en el Parque de Santa Catalina, en las Palmas de Gran Canaria, una feria a la que también acudía por tercer año consecutivo el municipio de Mogán. Allí también estuvo el concejal de pesca, Artemis Artiles, contando todos los detalles que iba a ofrecer el stand del municipio. Tercer año consecutivo en el que el Ayuntamiento de Mogán está presente en la Feria Internacional del Mar. Es la octava edición de esta feria en la que se pone en valor, en relieve, toda la actividad que va relacionada con el entorno marino, con la costa, la actividad náutica, recreativa. Y cómo no, el Ayuntamiento de Mogán en este caso, como por tercer año consecutivo, como decía anteriormente, lo que traemos es la promoción de los productos de nuestro sector primario. Productos tanto de la tierra como del mar, que aunque en la tierra pudiera sonar un poco extraño y que se promocionen el clima, nuestro clima, nuestra temperatura, nuestro entorno salino, pues hace que tengamos unos productos de la tierra también magníficos. Pero principalmente lo que traemos es la promoción de los productos del sector primario de la pesca. Nuestro atún, con la feria del atún que tenemos a las vistas, pues este es el mejor marco, un marco inmejorable para promocionarla y darla a conocer para el resto de la población de la isla. Entonces, dentro de las actividades que tenemos en el stand del Ayuntamiento de Mogán es la de una muestra de degustación de atún rojo de Mogán, en este caso, que en horario de 11 a 1 vamos a estar los tres días que dura esta feria haciendo degustaciones de este producto para acercarlo al consumidor y que sepan las maravillas que tenemos en nuestro municipio. Esto es todo por nuestra parte. Les dejamos con nuestra programación habitual. Ya saben que nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde con el primer avance informativo de la semana comandado por nuestra compañera y presentadora habitual de los servicios informativos, Sabina Ortega. Que pasen todos un muy buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.